El presidente López Obrador anuncia que para hablar sobre la venta de Banamex, se reunirá próximamente con Jane Fraser, CEO de Citigroup. Reitera que el patrimonio cultural de Banamex debe quedarse en el país y no irse al extranjero. La Organización de Estados Americanos celebra una sesión extraordinaria por los acontecimientos en Perú. Mientras tanto, el Congreso peruano evalúa la aprobación de elecciones generales para poner fin a la crisis. Muere Federico Gutiérrez Hope, alias Fico, piloto de NASCAR y Trucks México. Sufre un accidente carretero cerca de Valle de Bravo. Tenía solo 17 años. Salma Hayek deslumbra con su vestido corte imperio diseñado por Jean-Baptiste Valli, en color verde agua, en la ceremonia nupcial de Mark Anthony y Nadia Ferreira. ¡Suscríbete al canal!